Para que traigan ese mensaje en el cual los batearon, que ya llegaron dos muy cómicos. Entonces, nada más que muestre un mensaje que no sea de hoy, donde los batearon para que vayan a la fiesta de solteros o que vayan a la premier que tenemos de Operación Monumento, Gonzalo. Muy bien, bueno, gracias, Jair. Gracias. Buenos días. A ver, el peor gobernador, el de Michoacán, Aristóteles, Emilio, Herubiel Ávila, casi todos. El peor es Felipe Calderón. Felipe no fue gobernador. También hay una parte en todo. Pausto Vallejo, Duarte, pero ¿cuál de los dos? Miguel Ángel Mancera, Herubiel Ávila. ¿Rodrigo Medina, de plano? Sí. A ver, déjenme poner la entrada y ahorita comenzamos porque ya escucharon la voz de Pepe Madero. Conversaciones en Júdica. Fíjate que vi a Rodrigo Medina, ¿qué será? Hace como dos semanas. Y lo vi como si estuviera en otro mundo, ¿eh? Como si Nuevo León no tuviera la problemática que tiene actualmente. Se la vive en San Antonio, en Aspen. Vive, es más, vive creo que en Macalén, ¿no? O durante un buen rato vive en Macalén. No sabría decirte, pero siempre que hay problemas se esconde debajo del polvo y de repente, no, todo va a estar bien y salen fotos en dos días que se fue a esquiar a Aspen o que se fue de compras a San Antonio. Y siempre que, o por ejemplo, el huracán Alex, cuando estaban los problemas de la delincuencia, como que nomás desaparecía del plano. ¿Es empatable lo que pasa con los políticos, en específico en Nuevo León, con lo que pasa con la sociedad? Porque la sociedad luego, yo sí la veo en una recuperación interesante. Inclusive ya había como más vida nocturna, ya no había como este semitoque de queda, que eran las 12 de la noche y tenías que salir corriendo. Pero no creo que sea porque estén de acuerdo con el político, Pepe, ¿o tú cómo lo ves? No, yo creo que la propia sociedad o la población empieza como que no acostumbrarse o tampoco a conformarse con la situación, sino que ya pasa tanto tiempo que se viven con el miedo y con la presión de estar a salvo y de no llevar tu día a día como normalmente la puedes llevar día a día. Que ya empieza a salir y la verdad siempre fue muy exponencializado, muy exagerada la situación de Monterrey. Sí estaba un poco peligroso, pero siempre los medios lo inflaban mucho. Y ya como que la gente se empezó a vivir más confiada, ya sale más, como dices tú, ya hay vida nocturna, sobre todo en San Pedro, que es como el municipio blindado. Y a donde se fue todo el mundo, ¿no? Ahí está el Café Iguana, y ahí están como los antros de moda, ahí está la jifteriza, etcétera, etcétera. Pues el Café Iguana abrió en el centro de San Pedro, pero fíjate que no hemos escuchado mucho movimiento. Supe que volvió a abrir el Café Iguana del barrio antiguo, por lo mismo que te digo que ya como que se ve un ambiente más tranquilo y más sin miedo. ¿Se puede ser músico y hacer cosas sin miedo en Monterrey actualmente? Fíjate que yo personalmente jamás me limité en cuanto a mi estilo de vida, o a mis salidas, o a mis vueltas, o a que tengo que ir a Félix Udómez, Cruz con Magnolia, allá por el Peniriel, porque tengo que recoger algo, no, es que está muy nervioso por allá, pues la verdad no me, o sea, no que no tenía miedo, sino no me limitaba. Yo decía, yo no voy a dejar que ese tipo de cosas dicten mi quehacer diario, y este, y jamás dejé de salir en la noche, jamás, si había un concierto en la arena de Monterrey, mucha gente dejó de ir por lo mismo. Yo dije, o sea, es que si viene X banda, o X artista que quiera ver, o a ir al estadio, por ejemplo, que está en el área del tecnológico, que hubo varios problemas de asesinatos por ahí, de estudiantes alrededor, jamás, jamás dejé de hacerlo, entonces... ¿Y problemas alguna vez tuviste? No, jamás, fíjate que jamás he visto ningún levantón, jamás me ha tocado ver a alguien armado, no sé si sea buena suerte, o si realmente te digo que está... O no te metes en las zonas conflictivas, ¿no? Como es ahí en el Cerro de la Campana, en Independencia, en México, ¿no? Es como que un tipo de delincuencia más doméstica, hablando de la delincuencia organizada, pues estaba mucho Monterrey, sobre todo la ciudad de Monterrey, el centro, el área de Eugenio de Arsasada, todas esas zonas, la zona metropolitana de Monterrey, con excepción de San Pedro, que pues no sé qué arreglos tuvo ahí el municipio para mantenerlo, como dicen, blindado, entre comillas. Fíjate, estuve ahí en la parte de Independencia y esto, en donde las pintas de esta zona, desde el cártel del Golfo, te dejaban muy claro que ibas a estar rodeado de... Ibas a estar rodeando de orejas, de soplones, de halcones, que lo que estuvieras haciendo iba a llegar al jefe de la narcotienda más cercana para saber que estabas entrando en su territorio. Cuando usted se presenta... A ti te ha tocado viajar por todas partes del país, Pepe. O sea, ¿cómo ha sido tu relación en estas zonas en donde no sabes... Tú sabes actualmente que en Monterrey, en la zona metropolitana, San Pedro es la parte más segura, pero pues hay partes en el país en donde te estás metiendo en la boca del lobo y no te enteras, ¿o sí? Muy pocas veces. O sea, hemos sido a las poblaciones más remotas en Veracruz, por ejemplo. Este... Y la verdad no nos enteramos. Hemos estado en oficinas de alcaldes de pueblos que probablemente estén chuecos o estén en la nómina del narcotráfico y ni idea a nosotros. Y este... Creo yo que se debe a que nuestra banda no es así tan... Yo creo que si fuéramos un tipo de artista más grupero, más regional o más así... Porque ellos manejan cantidad de gente muy fuerte, pues dinero con más abundancia y más relación con ese tipo de mercado. Este... Pues es más buscado ese... Pues por la delincuencia. Nosotros podemos llegar a pasar desapercibidos de ese tipo de cosas. Una vez tuvimos este... Una mala experiencia en una ciudad que la verdad, pues ni para qué te digo a dónde, ni para qué te digo con quién. Este... Pero nos enteramos dos días después. Que no, oye, que... Los andaban siguiendo, pero... Pararon a La Habana equivocada, pero iban tras nosotros. ¿Y qué querían hacerles, te sabes? Es que, pues yo creo que... Agarrarnos o... Algo así. Este... Pero sí nos enteramos. Y... Pues es de las pocas cosas con las que nos hemos topado yendo, te digo, a los lugares más remotos de algunos estados o a... O ya yendo a... A capitales de estados. Pues hemos estado en todos los estados de la República. Y, pues no, fíjate que hemos pasado muy... Tiempos muy pacíficos. ¿A qué temes más? ¿Al narco, a la inseguridad o a la crítica? A la crítica no me temo. ¿No? Ya, yo creo que ya creamos un... Un escudo... Con todos estos años en cual ya... Leer una crítica mala o escucharla... Este... Pues ya... Es que ya ni se da la crítica, Pepe. O sea, yo lo que veo muchas veces es que... Se da ya por sentado de... Ah, sale un disco nuevo de Panda. Ya ni siquiera lo vamos a tocar. O sea, llega un momento en donde... El crítico o el programador... Ya ni siquiera... Se toma la molestia. Puede ser un gran disco. Pero viene ese prurito en donde como es Panda y como eres tú... Pues mejor ya no lo tocamos y ya mejor no lo hacemos absolutamente nada. E imposibilitan que otros más puedan conocer lo que estás haciendo actualmente... Por un prejuicio personal. Sí, eso... Eso, como te digo, desde ya hace años ha sucedido... Y pues digo, yo puedo llevar mi vida tranquila pensando en que pues nadie le ha levantado una estatua a un crítico. O sea, es como... Entonces, este... Para mí... No... Lo que me diga leer yo una revista donde le den... Porque me ha tocado leerlo donde, por ejemplo, cuando salió el disco La Amante Suntamente... Fue en el año 2006. Todavía se me quedó muy grabada una reseña... ¿Qué revista era? Además, aunque me acuerda la voy a mencionar... Pero vi una... Vi una reseña que nos dieron cero... Este... Entonces dice que empieza... El típico disco de Panda... Guitarras distorsionadas... El vocalista gritando... Pero, vamos... No quiero... ¿Cómo pone? No quiero desperdizar más espacio... Hablando de eso... Entonces, dentro de mi reseña... Empezaron a reseñar otros discos... Entonces, se nota... Se nota la mala leche... Se nota la... La parcialidad... De ese crítico... En vez de hablar... Realmente no me gustó el disco... Por esto, por esto, por esto y por esto... O me gustó... Me sorprendió con eso... O con lo otro... Se pone a... Es que también es muy fácil decir... No me gusta... Porque sí... ¿Por qué no? Y así... Y así no voy a desperdiciar... Es como que es lo cool... Ajá... Entonces, a mí la crítica... Como dices tú... Es decir... Le temo... Le temo más a mi mamá... Que a la crítica... Es como... Pero hay... Hay críticos que pueden tener razón... O sea... Es que yo... Yo bien vengo una crítica fundada... Y... Y si vienen y me haces... Garras un disco... Pero haciéndolo... De la manera correcta... Diciendo... Es que no me gusta... Porque me suena... A un disco del 2001... O porque... O sea... Es que cantas bien feo... O porque se me hace el pan con lo mismo... Te lo respeto... Cuando me tengas algo fundado... Si tú... Si tú vienes... Y nomás haces garras mi disco... Por el prejuicio... Dices que ya tienen... Pues digo... Yo no voy a respetar esa roseña... Más... No creo que los críticos... También anden buscando mi respeto... Estás hablando del 2006... Se han pasado ocho años... Fíjate... Con ese disco... Me acuerdo que vino Rick... Con Crocs... Vino a la cabina... Y a ti te vimos... En Elena Monterrey... En un... En un homenaje a Bronco... Sí... Ibas con una chava muy guapa... Que en ese entonces era tu novio... No sé si sigues haciéndolo... Muy muy guapa la chava... Pero el mundo cambió... O sea... Estamos ya... En el 2014... Han pasado ocho años... Y me imagino que tú también has cambiado... Y todo lo que está alrededor... Se ha transformado a tu alrededor... Te ha pegado mucho la vida... Les ha pegado mucho la vida como pandas... Pero a qué te refieres... Como que nos ha dado golpes... Bajos... Sí... Pues... Como panda hemos tenido... Digo... Te... Te... Mencioné lo del 2006... Porque es lo que... Lo que se me quedó grabado de esa reseña... Pero... Desde ese entonces... Pues hemos tenido... Algunos bajones como banda... En cuanto a... Pues... Quisimos experimentar un poco... A alguna gente le gustó... A otros no... Sacamos... Discos... Exitosos... Sacamos discos no tanto... Ahorita en... En nuestro séptimo disco... Sangre Fría... Creo que ha sido uno de los exitosos... Este... Mucho más que el pasado... De Amado Bonanza... Este... ¿Qué fue la última vez que nos vimos en esa cabina? Bueno... Nos entrevistaste... Nosotros en Guadalajara... Ah claro... Fueron en la cabina en Guadalajara... Creo que así nomás escuchaba tu voz... Sí... Y... Y este... Y sí... O sea... Hemos tenido altibajos... Ya en cuanto a lo... Profesional con la banda... En cuanto a lo personal... Pues digo... Desde el 2006 han pasado ya... Ocho años... O siete años... Y lo que veo de esa manera... Y pues... Obviamente... Hemos tenido golpes bajos... En cuanto a lo sentimental... En cuanto a lo personal... En cuanto a lo familiar... En cuanto a lo social... Todo... Pues... Igual que todo y... Pero no dejamos que... Ni lo profesional ni lo personal... Nos... Nos frene... Por lo mismo que... Pues con Panda... Hemos tenido tantos obstáculos... En la historia de nuestra carrera... Que pues yo creo que muchas bandas... Pudieron haber tirado la toalla... Y nosotros... Nos dedicamos a... Seguir adelante... A tomar los golpes de frente... Como dice Rocky Balboa... ¿No? No dice... No es... Que tan fuerte pegue... Sino que tan fuerte... Resistas que te peguen... Y seguir caminándose adelante... ¿Cuál dirías que ha sido el golpe más fuerte... Que Panda ha recibido... Al ver a su carrera? Pues yo creo que... Lo que sucedió en el 2005... Que todo el mundo no se pecaba... De las letras de... Chemical Romance... Yo creo que eso ha sido lo más fuerte... Apen estuvo hasta divertido... Ah... Es que... Queremos verlo de una manera que hasta... Yo creo que nos llevó a servir... Porque creó esa... Esa mística del villano contra el héroe... Y los fans y los antifans... Y la gente que nos apoya... Y la gente que no... Y que se peleaban... Y... Pues yo creo que eso... Es lo que hace único... Este... Y curiosamente creo que hoy en día... Hay gente que... Lo que estás diciendo hoy en este micrófono... No tiene idea de lo que antes estás refiriendo... O sea... Hay gente... Hay gente por ejemplo... Alrededor de... De los que nos están viendo en live stream... Y la gente que nos está escuchando... Por ejemplo... A través de la web... En cualquier parte del mundo... Que no tiene idea... De lo que estás diciendo en este momento... Pero... ¿Quieres que lo recapitule algo? No, no, no... No, no... Lo estoy diciendo por todo lo contrario... O sea... Como que de pronto... Hay episodios... Hay episodios... Que se vuelven tan locales... Que se vuelven triunfos o fracasos... De los protagonistas... Pero que a largo plazo... Se diluyen... ¿No? Y puede ser muy bueno que se diluya... O puede ser una tragedia... Tanto para el artista... Como para el crítico... Yo creo que sería una tragedia... Si estos nos seguirían persiguiendo... Después de tantos años... Pero... O sea... Afortunadamente... Hemos sacado después de ese disco... Creo que cinco más... No, cuatro más... Porque eso fue nuestro tercer disco... De los cuales... Nuestros fans han estado ahí... Hemos ganado más gente... Hemos ganado al respecto que... Pues no sé si alguna vez perdimos... O si... O sea... Pero ahí estamos... Haciendo la lucha... Porque no nos sentimos... Ni... Ni ya... Se me fue la palabra... No nos sentimos ya consolidados... No nos sentimos ya... Intocables de que lo que saques... Se va a vender... No hemos llegado a ese punto... Y no creo que nos convenga llegar a ese punto... Porque es cuando empieza el conformismo... Cuando empiezas a sacar cosas de baja calidad... Cuando empiezas a... A confiar más en... En el nombre... Que representas a... En sí... La calidad del producto... Que estás ofreciéndole al público... Entonces yo creo que cuando... Cuando llega alguien que se conforme... Ya empieza a sacar cualquier mugrero... Porque piensa que... Con su pura carita va a vender... Yo creo que es cuando... Se empina eso... Entonces nosotros seguimos luchando... Tenemos una ética... Trabajadora y profesional de... Seguir auto... Mejorar... Mejorándonos... Y creo que eso... Ha sido clave en la historia... ¿Cuál ha sido el...? Ya escuchamos cuál fue... El golpe más fuerte... ¿Cuál ha sido el peor error... De Panda... En estos años? Yo creo que... Haber sacado un sencillo equivocado... Que nos... Traíamos un impulso muy fuerte... Cuando salió el Poetics... Sacamos la canción de solo a terceros... Como primer sencillo... Y tuvo mucho éxito... Y dicen que no... Que lo difícil no es el primer sencillo... Lo difícil es... Que el segundo... Sume al impulso que hizo tu primero... Que no te frene... Sino que te acelera aún más... Y... Y pues normalmente... Yo doy mi opinión sobre cuál deben ser los sencillos... Y... Pues como que siempre se quedan... ¿No? Y en esa ocasión... Mis compañeros me decían... ¿Sabes qué? Vamos a sacar una canción que se llama Conversación Casual... Y yo estaba bien, bien, bien convencido... Que la que debía seguir... Se llamaba Adheridos Separados... Y que fue la que acabó saliendo... Y que la verdad frenó todo el proceso de ese disco... Porque fue una canción que ni los fans... Ni los... Ni las estaciones de radio... Ni los canales de video... Dijeron... Estas... Vamos a seguir con Panda... Con el impulso que tenía... Entonces se frenó mucho... Y fue gracias a esa canción... Y esa ha sido de las cosas que más me... Que más me arrepiento de haber apoyado ese sencillo... Se recuperó un poco con el tercer sencillo... Que fue Nuestra Aflicción... Que es... Yo creo que una de las canciones favoritas de... De nuestro público... Pero sí... Ese... Pudo haber sido... Pudimos haber sido totalmente otra banda... Si veamos acá... Es que... Eso también es en lo musical... Yo creo que en la banda... O sea... Como banda... Tuvimos un proceso donde estuvimos cambiando... En cuanto a manejo... En cuanto a administración... En cuanto a venta de fechas, etcétera... Distinta gente... Y pues... Es que cometíamos errores... Y a veces... O sea... Con distinta gente, etcétera... Entonces eso también le dio un frenón a la banda... Pero... Pero pues siempre estábamos intentando... Y siempre estábamos tratando de sernos mejores... Y... Pero pues eso fue también... Pues no un error... Pero fue un muy... Un frenón... Una decisión que no nos... No nos ayudó bastante... En eso que... Rick tiene... Voto de calidad en la... En la banda... Digo... Rick... Pepe tiene voto de calidad en la banda... O las decisiones son consensuadas... Es que... Es depende... O sea... Porque hay muchos temas... O sea... Por ejemplo... En temas de... De si vamos a hacer un show... O no vamos a hacer un show... Por esto... Por el otro... O... Cosas así muy fuertes... Pepe siempre tiene la última palabra... Nosotros obviamente opinamos... Pero ya en la cuestión musical y todo eso... Pues a veces sí... O sea... Ahí sí hacemos más consenso... Y ahí Pepe es donde se dé más... Pero ya en... En... Decisiones fuertes... Decisiones... En cuestión más de manejo... De manejo... Es que es difícil... Es difícil... Llegar a un... A un acuerdo entre cuatro personas... Siempre va a haber un desacuerdo... Una... La manzana de la discorrea... Siempre va a estar presente... Y este... Entonces necesitas como que... Concentrar la decisión en... En una... Pues en una sola voz... Que... Pues yo siempre voy a tomar la decisión... Lo mejor para el grupo... En cuanto le dice Rick... Que aquí en lo musical... Yo llevo con una idea... Y entre todos... Nosotros decidimos... Que camino tiene la canción... Este... Yo podía dar con una idea... Como... Como lo he dicho antes... Con una balada... Que entre todos... Hacemos la canción más pensada del disco... Y eso es lo... Eso es lo... Interesante... De componer en grupo... O sea... ¿Hace cuánto que es un grupo? Más o menos como... 10... 12 años... No... Nos formamos en el 97... O sea... ¿Qué? ¿15 años? Sí... Sí... Un poco más... Salió nuestro primer disco en el 2000... Que tenían 12 años... ¿Era grupo coreográfico? No... Teníamos 16 y 17 años... Eran como boy band... Ajá... Siempre... Menudo... Siempre tocamos los instrumentos... Y... Nunca fue... No empezamos el grupo... No teníamos como que un productor detrás... Éramos nosotros cuatro... Se conocen en la escuela... Sí... Que queríamos tocar las canciones favoritos... Y de repente hacer canciones originales... No... Y ya después... Se interesó una disca de nosotros... No... No fue al... No llegamos a la banda... Por medio de alguna audición... O por... Por un caso de talentos... Para nada... De hecho... Teníamos... Yo creo que seguimos teniendo un talento medio cuestionable... Pero este... Pero no... O sea... Siempre fue de puro corazón y ganas de hacer lo que nada más nos gusta... Que un hobby se transformó... Eventualmente en un trabajo... Ya andan en sus treintas... Me imagino que sus amigos ya son hombres ejecutivos... O ya tienen... Hombres de familia... Hombres de familia... Así es... ¿No sienten que en algún momento esa parte de la vida se les está yendo? De repente... De repente me preocupo... A qué edad voy a... Voy a tener hijos... O... O a qué edad me voy a casar... O... Pero... No es algo que me preocupe... Nomás de repente estoy viendo... No sé... Alguna película... Un chick flick... De repente... Veo que se enamoran... Y digo... Y pues yo cuándo... Ay qué bonito sería ser que años ríos... Y de repente digo... Tengo treinta y tres... Y hago la cuenta... Y... Este... Digo... Pues... Contándole a Ojo de Buen Cubero... Voy a tener mi primer hijo... Pues seanse los treinta y nueve... No sé... Los cuarenta son los nuevos treinta... Son cuarenta son los nuevos treinta... Bueno... En Monterrey... No... Fíjate... En Monterrey... Como que ya tenemos ya la... El estigma de que estamos quedados... Es que ese es el punto... La sociedad regia... Es la cosa más cerrada sobre la tierra... Entre los regios... Los tapatíos... Y los de Aguascalientes... Bueno... Podríamos hacer conventos y claustros... Son como los judíos ortodoxos... Que si la chica no se ha casado a los veintiuno... Ya está quedada... No... Por ejemplo... En Monterrey... Si una mujer tiene veinticinco años... Y no se ha casado... O no tienen ni novio... Ya se le ve feo... Ya es que... No... Pues va a estar loca... O... O este... Va a ser una loca... Eso nos pasa a nosotros... O sea... Como... Como viajamos mucho... Como... Somos músicos... Como que... Es una... Ya te abre la mente a otro tipo de cosas... Y empiezas a ver otros... Pues... Como vive la gente en otros lugares... Etcétera... Entonces... Ya se te quita ese estigma de... Del huerco regio... ¿Sabes cómo? Entonces... Eso ayuda mucho... Pero los tiempos sí están cambiando bastante... Entonces... Ahorita yo ya veo... Pues amigas de veintiocho... Que todavía están... Solteras... Etcétera... Es que se te quita a ti... Pero no a tus papás... Es una excepción... Exacto... Creo que es... Por ejemplo... Dándole otro... Otro giro a esto... Hay un... En Monterrey... En San Pedro... Sobre todo... Está... Está muy mal el... El estigma que tenemos sobre nosotros... Personalmente... O sea... Los solteros del grupo... Ajá... Que... Por ejemplo... Conocemos a una niña bien... Digamos... Ajá... Entonces el... Eh... Por la edad que tenga... ¿No? O sea... Todavía... Si es soltera... Ella vive con sus papás... Ella vive bajo las reglas de su casa... Entonces... Oye mijito... ¿Con quién vas a salir hoy? No... Pues con... Pepe Madero... ¿Y el qué hace? No... Pues él toca en una banda de rock... ¿Cuántos años tiene? Treinta y tres... Ah... Rockero a los treinta y tres... Ah... O sea... Está muerto de hambre... Es drogadicto... Y es mujeriego... Y tiene tatuajes... Y... La gente que se tatúa no es buena... Eso... Eso es lo que es... Es el... El estigma social... Entonces ya... Yo ya lo tengo difícil... Y también... Está mucho el de que... No... Es que tú tienes que conseguir un hombre... Que te vaya a mantener... Y cosas así... Y pues... Entonces la niña se hace... Bola la cabeza... Que... Pues este güey que... Está tocando... Este... Pues el músico latinoamericano... Digamos que tiene también la fama de muerto de hambre... Este... No muerto de hambre... Sino que no es una vida... Que no es una vida digna... Y que no es una vida que... Te vaya a dejar para el futuro... Y cosas así... Sino que estén muy equivocados... Porque hay... Muchos músicos que... Productores y demás... Que han hecho más de una vida digna... Y entonces ya... O sea... Llega de jetas a la cita... Y ahí... Sí... Y es que no... O sea es que... A ti nomás te quiero para... ¿Qué tal si a mí me interesa la chava? Erróneamente... Y... La chava dice... No... O sea es que... No me... No me interesa nomás para... Pues para un arrimón... Porque si ya en serio... Pues no... No me ofreces nada en la vida... Entonces... Es el estigma... Por ejemplo... En Estados Unidos... Puede ser visto como un súper trabajo... El ser parte de una banda... O una súper vida... En San Pedro... Se ven... O sea nos ven así... Si hay alguna plática seria... De... Política... O de negocios... Como que dicen... Ah no... El rockstar no le va a entender... Entonces... Cosas así... Pero seamos honestos... Pepe... A ver... En tu caso y en el caso de Panda... Puede ser que hayan hecho mucho dinero... En los últimos años... Pero hay bandas que... Que no lo hacen... O sea... Hay muchos grupos que efectivamente... Y además tú tienes una carrera... Hasta donde recuerdo eres abogado... Así es... ¿No? Hay un montón de músicos... Que... Que... Por seguir su sueño... Que es ser músico... Pasan la vida... Y se les va el tren... O sea... Y puede ser que nunca logren tener la trascendencia... Ni musical ni económica... Necesaria para poder... Tener un sustento para una familia... Sí... Pero eso... O sea... Yo hablo... En el cuestión de que... ¿Por qué no conocen a la persona antes? ¿Cierto? En vez de tirar el prejuicio... Pero o sea... Seguimos hablando de lo social... En cuanto a Monterrey y en San Pedro... Que... Que es muy así... Es muy cerrado... Y yo conozco mucha gente aquí del DF... Y de otras ciudades que... Pues es una sociedad mucho más abierta... Mucho más... Este... ¿Cómo te explico? O sea... Lo ortodoxo lo dejan fuera... Ya no les importa... A ellos nomás... Cada quien es más individualista... Más... Menos idealista... Menos idealista en cuanto a los estigmas sociales... Vuelvo lo mismo... Tú ves por ejemplo... Los medios en Monterrey... O sea... Tú ves multimedios... Y es para darte un tiro cuatro veces... Como digno Ochoa... O sea... Si hay una... Hay una parte en la cual... No hay... Hay una cerrazón absoluta... De la... De la sociedad de Regia... Mucho más que en otras partes... ¿No? Y... Inclusive me imagino que ustedes lo sufren... Hasta dentro de la misma escena Regia... ¿Cómo se llevan con Chetes? ¿O cómo se llevan con Toy Selecta? ¿O cómo se llevan con... Con Clemente Castillo? ¿Hay... Relación entre Panda y todo esto? Pues hay relación en cuanto a que si los damos... Los saludamos... Pero... Pues no hablo con ellos por teléfono... No los invito a cenar... Ni a tomar... Ni ellos a mí... Porque tiene que ver mucho también con esta cerrazón social... O musical... No tanto... Porque entre ellos... Creo que sí se llaman bien... Pero también son parte... Creo que de otra generación... Este... Y sí... En cuanto así a las bandas locales... Pues no... La verdad no... Tenemos así como que... Amigos muy selectos... Este... Nos llevamos muy bien con... Con los hermanos Caballero... Que uno es parte de la banda... Esta band of bitches... Este... Pero... Por ejemplo con él... Y entonces... O sea... A todos los saludamos... Con todos nos llevamos bien... En cuanto... O sea... Casualmente... Pero sí de ser amigos... Este... Pues no... O sea... No tengo que no me gustaría más... No es algo que me quite el sueño... No... No estás rezando... La fecha rebel... Para... No le pones un listón... Para que te... Tiren un lazo a ellos... No... Este... Ni tú a ellos... Sangre fría... Es el... Ya se me está acabando un tiempo... Y no quiero que acabe el programa... Sin hablar un poco de Sangre fría... Eh... Es el disco que esperaban hacer... Para el 2014... Yo creo que... Salió muchísimo... Mejor lo esperaba... Sí... Veníamos del bonance de un disco... De un disco un poco más garage... Y... Y pues cuando nos empezamos a juntar... Y Pepe llegaba con las melodías... Como que... Nos nació el... El... El hacer algo más... Pues con mucha actitud... Yo así siento el disco... Que tiene demasiada actitud... Y que se... Todo se fabricó... Naturalmente... En el cuarto ensayo... Cuando estamos componiendo... Queríamos subirle un poco a la distorsión... Para ser sincero... Queríamos regresar a los riffs... Más pesados... Queríamos... Este... Sentir... De repente... Nos da la gana de hacer shows... Que le llamamos del baile del recuerdo... Donde tocamos nomás... Canciones de los primeros dos discos... Y nos dimos cuenta... Que era donde nos divertíamos más... Tocar las canciones más... Más rápidas... Más... Punquetonas... Por decirlo de alguna manera... Entonces dijimos... Oye... ¿Por qué no sacar un disco nuevo? Que... Obviamente no tenemos... 16 años... Ya no podemos componer el mismo tipo de música... Ni aunque quisiéramos... Y este... Entonces... Pues a lo nuevo... A nuestra nueva madurez... A nuestra nueva etapa de... Treintones... Como tú lo dijiste hace rato... ¿Por qué no le damos ese twist... Que teníamos en los primeros años? Ese poder... Ese... Ese filo que tienen las canciones... Pues digamos... Del de Paratí con Desprecio... Así... Transmitirlo en un nuevo disco... Con... Claro... En lírica un poco más profunda... Que en lo de esos discos... Este... Combinar todo nuestro... Catálogo... En un solo disco... Y creo que lo logramos en estas 14 canciones... Porque hay desde la canción más pesada... Hasta la balada más... Triste y dulce... Que puedes encontrar en nuestro... En nuestra colección... Y... ¿Cuál es la balada más triste y dulce? La última... El disco... Sangre fría... Así es... ¿De qué trata? Trata... Pues... Yo creo que... Va de la mano con todas las demás canciones... En cuanto a... Pues digo... Ya sabes que Panda tiene... La forma de hacer canciones tristes o dolorosas... O de... Dicen que correte las venas... Pues yo creo que hay en lo mismo... ¿Muchas de las canciones las compones tú? Todas... ¿Tienes una vida no necesariamente tan triste? ¿O sí? Pues así para ponerte a llorar... No... Pero este... Siempre me ha atraído más a mí la tragedia... Que la... Que la comedia o la felicidad... ¿No? O sea... En cuanto a películas... En cuanto a libros... En cuanto a música... O sea... Una buena... Letra... Es yo creo que donde el... El escritor la sufre... En donde él... Él escucha también la sufre... Y se... Se identifica y se... Lo que me dicen los fans por Twitter... O por mensajes de que... Acabas de describir mi vida... Y... Cómo lo haces para... Todo eso a mí como que se me hace más interesante... O sea... Más lo oscuro... O sea... Tienes una gran imaginación para... Para... Crear sufrimiento... Creo que... Podrías ser un buen dictador... Creo que... Creo que sí... Lo dijiste de una manera correcta... Sí... Como que me... Me la... Denseo además para crear el sufrimiento... Pero no de la manera... De un dictador más... Así que más... Como que algo... Más de ficción... Porque muchas canciones son... Son ficción... Yo me imagino que la gran mayoría... ¿Cuál es el mayor sufrimiento que has tenido en tu vida, Pepe? Pues... El que no me quieran... Ajá... El de sentirme solo... Pero... ¿Te sientes solo muy seguido? Sí... Sí... Yo creo que al igual que Ricky... Sí... Pero... A mí no me molesta la soledad... Ajá... O sea... Yo me aprovecho de ella... Yo me caigo bien... Solo... Entonces... No... No... No hablo de soledad de estar solo... No... No... Físicamente en un cuarto... Emocionalmente... Emocionalmente... Puedes estar en un concierto... Y sentir que... Sentirte mierda... Es correcto... Y eso... Y me pasa seguido... Entonces yo... Me aprovecho de ese... Mal sentimiento... Y de algo bueno... Creo yo que puedo llegar a crear algo bueno... Eso se llama depresión, Pepe... Cuando te estás... Tan... Lleno de gente... Y una persona... Común y corriente... Podría sentirse en el momento... De mayor éxtasis... Y tú te sientes en la agonía... Eso se llama depresión... Pues no... No... No creo que llegue a tener esa enfermedad... Pero... Sí me siento un poco... Más mal que bien... De repente me siento bien... De repente hay días donde sí... Pero... No... No... Lo trato de no... De no mostrar... No estoy aquí para darle lástima a nadie... Es de preocuparse cuando ya... La depresión... La tristeza te evita... Hacer cosas como salir de la cama... Salir de la casa... Realizar actividades cotidianas... Si puedes utilizar tu dolor... Tu... Tu tristeza... En aras de hacer algo... Productivo... Productivo... Es lo que trato... Y por eso... Y está un poco de ser... Por eso este... Me gusta... Ponerme a escribir... Hacer canciones... No necesariamente con tono triste... En cuanto a la música... Sino... Por ejemplo... Lo que hacía... Lo que hacía mucho de Smith's... ¿No? Música muy feliz... Con letras bien... Bien para abajo... Como que eso... Se me hace muy interesante... Me da mucho la atención... Es lo que a veces trato de... De incorporar melodías muy felices... Con letras bien miserables... El tiempo se me acabó... Y ahora sí ya... Se acabó el programa... Y viene Giovanna Pirot... Así que tengo nada más... Una pregunta muy rápida... Venga... Descríbanme ustedes... Con una palabra... Su mayor defecto... Y su mayor... Virtud personal... Bueno... Puedo hacer un paréntesis... Bien rápido... La verdad es que... Vamos a anunciar... El Auditorio Nacional... Que vamos a tocar aquí... El 21... El 25 de abril... El 25 de abril... Sí... Si no... El 25 de abril... En el DF Auditorio Nacional... Este... ¿Y Guadalajara cuándo? Guadalajara... Están... Están ya cerrando la fecha... Ajá... En nuestras redes sociales... Está facebook.com... Slash... Panda con X... P-X-N-X... Ajá... O en Twitter... Arroba Panda Music... También Panda con X... Y este... Y ahí... Estamos... Estaremos dando noticias... De fechas... De conciertos... De... De más chismes... Fotos... Etcétera... Y... La pregunta... De mi mayor... Virtud... Paciencia... Defecto... No sé todavía... Pero bueno... No, no... Sí... Entonces pienso... Defecto... Como que... A veces... Me siento... Que no merezco... Algunas cosas... Por ejemplo... Me siento... ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra? Como que ando bien trabado el día de hoy... Defecto... Preocupación excesiva... Deja de drogarte antes de venir aquí... Para que no estés trabado... No, es que ayer tuvimos una junta nocturna... Una junta inglesa... ¿Con quién? ¿Cómo son las juntas inglesas? De inglés... ¿Ah? ¿Es bueno por ti? No, no te creas... Este... X... Que no soy... Que no... Que a veces no me merezco cosas buenas... En la vida... No es una palabra... Y que no soy... Ay... ¿Qué vamos a decir? X... No, no... Y de... Bueno... Una virtud es que... Puedo llegar a ser muy cariñoso y no parece... Pero bueno... Híjole... Sí, es como si... Es como para psiquiatra, Pepe... O sea, esa parte en donde... En donde las dos cosas que me dijiste... Es que mucha gente... Por ejemplo... Sobre todo mujeres que dicen... Ay... Eres cariñoso y parece que eres un... Perro o algo así... ¿No? Pues bueno... Es la personalidad que... Que... Proyectas... Pero pues no trato de proyectar nada... O sea, trato... O sea, proyecto lo que... Lo que sale, ¿no? No... No estoy poniéndome ninguna máscara... No... No estoy diciendo que lo hagas... Al final de cuentas es lo que podría percibir una... Vamos... Muchas fanáticas les gusta efectivamente... Esa parte de la personalidad de Pepe Madero... Así como... Como para ti con desprecio... Bueno, eso ya fue hace muchos años y... Escucho ese disco y me da mucha risa... Las cosas que escribí para la persona que escribí... Como que ni al caso... Pero bueno... Ya fue... Fue algo que hice a los 23... Así es... Así es, David... Diez años después... Veníamos todos, ¿no? Sí, es correcto... Bueno... Ricky y Pepe, gracias por estar aquí... No sé, ahora, Gonzalo, siempre... Es un placer venir contigo... No, pues vengan ahora que ven en el Auditorio Nacional de nuevo... Ándale... No... Cérralo una vez con... Con el señor aquí... No, se ponen las... Se ponen sus moños, Guillermo... Quiere venir él... Dice que ni café nos ofrecen... Este... No soy broso... No... Si no te has dado cuenta, no tengo ni foco... Este... No es cierto, se los apague... Bueno, vámonos porque ya viene John Apiros... Gracias, Tiro... Gracias, Tiro... Los ganadores de Kaiser Chiefs y todo lo demás... Mañana porque ya hoy estuvo muy... Muy apretado... Solo me da tiempo de esto... Esto se llama... Saludos desde Turquía... Espanda... Mañana regresamos a las 10 de la mañana... Gracias, muy buenos días... Gracias, Tiro...